El día de hoy el Papa Francisco afirmó que el abuso sexual contra niños es uno de los peores y más viles crímenes, mas cuando los abusadores forman parte de la iglesia, el abuso de menores es uno de los crímenes más viles y atroces concebibles. Tal abuso, inexorablemente, barre lo mejor de lo que la vida humana tiene para los niños inocentes, y causa daños irreparables y de por vida. Las palabras del máximo pontífice se dieron en el marco de la Conferencia Episcopal para la Prevención de Abusos, que se llevará a cabo en el Vaticano el próximo mes. Foto, arroba pontifex barra baja es durante su discurso, el Papa Argentino aseguró que la Iglesia Católica trabaja para combatir y prevenir tales crímenes y su ocultamiento. Además, el jerarca católico admitió que los abusos sexuales a infantes por parte de sacerdotes son una de las plagas de nuestro tiempo, y se comprometió a tratar el asunto en la reunión que sostendrá del 19 a 24 de febrero próximo en el Vaticano con los episcopados de todo el mundo. El Papa dijo que el encuentro episcopal será un paso más en los esfuerzos de la Iglesia e por arrojar luz sobre los hechos y aliviar las heridas causadas por tales crímenes. Finalmente, Francisco subrayó su rechazo a otra plaga de nuestro tiempo, las condiciones de los trabajadores, y lamentó la pérdida de puestos de trabajo, garantías sociales y económicas, trabajo infantil y la explotación laboral. Con información de Zócalo y la neta noticias foto, tomada de RCN Radio Foto, arroba pontifex barra baja es anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.